Hola, mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de Curly Mange. Para aquellos que no me conozcan, que nunca hayan visitado mi canal o mi página web o mis espacios de social media, me dedico a empoderar a las mujeres, a educarlas y a inspirarlas para que alcancen la vida que quieren o simplemente sean felices. ¿Cómo lo hago? Pues a través de herramientas personalizadas en las que utilizamos cursos y coaching. Y como explicaciones como estas de hoy. Porque hoy vamos a hablar de lo importante que es tener una rutina mañanera. Os voy a hablar un poquito de la rutina que yo hago por las mañanas, lo primero que yo hago. Y son, concretamente, son cinco pasos. El primer paso es siempre levantarme una hora antes de la que me corresponde o de la que empieza mi jornada diaria. Disculparme, estoy un poco constipada. Por ejemplo, si yo me tengo que levantar a las siete, pues voy a poner mi despertador a las seis. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Porque en esa primera hora, esa primera hora que yo llamo la hora fortalecedora, la hora poderosa, voy a dedicar ese tiempo a mi persona. Solamente a mi persona. Ese es el primer paso. Habéis visto que es fácil, que es levantarse una hora antes de la que realmente tienes que levantar para empezar la jornada. El segundo paso para mí es muy importante y es dar las gracias. Gracias por haberme levantado. Gracias por haber dormido bien. Gracias por el día de antes. Se ha comprobado que cuando una persona es agradecida por las cosas que le pasan, es muchísimo más feliz. O por las personas que le ayudan, o por las cosas buenas que suceden, es mucho más feliz y tiene mayor progresión, digamos, a nivel de futuro y de tener éxito y de relacionarse mejor con las personas. Entonces, para mí dar las gracias es un paso súper importante. Es el segundo paso. El tercer paso es sentarme en un sitio tranquila y meditar. O si te gusta rezar, rezar. Puedes meditar como yo hago durante 10 minutos o 5, depende de ti. O ponerte a rezar, si es lo que realmente te ayuda a empezar el día. Eso te va a ayudar a sentar, digamos, las prioridades en tu mente, a preparar tu mente para el día, a vaciar esos pensamientos que a veces cuando nos levantamos se acumulan dentro de cosas que tenemos que hacer. No lo vamos a vaciar y vamos a estar tranquilos. Vamos a centrar nuestra mente solamente en ese momento en el de cuidarnos, sentir nuestro cuerpo, todo lo que nos pasa en el interior, porque el cuerpo habla. Aunque la gente no lo crea, el cuerpo te habla. Los dolores que tienes, dónde sientes dolor, en qué estado te encuentras. Y una vez que ya hemos hecho esto de sentar, de sentir nuestro cuerpo, cada parte de nosotros estar bien, digamos, y digamos que nos sentimos que estamos presentes, el siguiente paso va a ser, pues, anotar aquellas cosas, pues, que queremos hacer. ¿De acuerdo? Cosas que queremos hacer, metas, proyectos. Siempre yo intento poner lo que son las cinco cosas que yo tengo que hacer al día. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo que irme, pues, tengo que entregar un trabajo, o que tengo que terminar una página de mi libro, o tengo que empezar una corrección. Siempre son cinco cosas que yo tengo que hacer, a veces es por orden de prioridad, y otras veces simplemente es, pues, por orden de tiempo. ¿De acuerdo? Pues, esto tengo que hacer la una, esto a las dos. ¿Por qué cinco cosas? Porque considero que cinco cosas es suficiente, porque no son muchas, y tampoco son muy pocas, digamos, que de forma que diariamente puedas ir haciendo todas esas cosas que tienes que hacer, y añadiendo, por ejemplo, si en un día consigues hacer tres, pues, añadir otras dos, o añadir una. Yo solo escribo, pues, eso, en mi agenda, las cosas que tengo que hacer, o en un papel, o en un notebook que tengas, o yo tengo pequeños blogs de notas como estos, por ejemplo, que yo siempre llevo encima, pues, lo escribo aquí. La cuarta cosa que es muy importante, que para mí es esencial, una vez que yo ya he escrito lo que yo tengo que hacer en ese día, ya me pongo a hacer aquello que son mis proyectos de futuro, ¿vale? Pues, para eso cojo lo que es un cuaderno, curle y mague como este, en el que yo escribo, pues, las cosas que yo quiero hacer, los proyectos que yo quiero llevar a cabo. ¿Y cómo lo hago? Pues, lo voy a hacer siempre de forma positiva. Por ejemplo, si yo quiero ganar un concurso de literatura, o un concurso de narrativa, lo que yo hago es escribir, pues, estoy recogiendo mi premio de narrativa, ha sido un día excelente, a la gente le ha encantado mi relato. Siempre escribiendo de la forma como que ya está sucediendo en ese momento ya, ¿de acuerdo? La gente piensa que el diario es para que escribas cosas negativas que te pasan. No. El diario mañanero es para que escribas siempre cosas positivas, cosas que aspiras a conseguir. Si quieres cambiarte de trabajo, por ejemplo, pues, vas a escribir, imagínate, pues, hoy he empezado mi nuevo día de trabajo, mis compañeros son estupendos, me encanta el sitio donde tengo la mesa, desde ahí se ve, pues, todo, si vives en Madrid, pues, las Torres Kío, o se ve toda la sierra de Madrid. Así vas a ponerlo siempre todo de forma positiva. ¿Para qué? Para que esas cosas que tú lanzas al universo, ya una vez que las sacas de tu cabeza, ya se hacen reales, ¿de acuerdo? Es como, voy a poner el ejemplo de un escritor. Un escritor puede tener todo lo que es un relato en la cabeza, pero hasta que no lo escribe, no se hace real porque no lo visualiza. Porque una vez que lo hace real, otra persona no puede leer, ¿de acuerdo? Cuando tú escribes lo que tú quieres y lo sacas de tu cabeza, deja de ser simplemente un pensamiento para competirse prácticamente en el comienzo de una realidad, ¿de acuerdo? Walt Disney decía que si puedes imaginarlo, puedes hacerlo o puedes crearlo. Pues, esa es mi rutina mañanera. Es muy importante tener siempre para mí un diario, es muy importante tener un diario, tener un blog de notas para poder expresar todas las cosas que tú quieres hacer. Como habéis visto, lo que es tener una rutina mañanera no solo te prepara el día, ¿de acuerdo? Te sienta a las bases, te pone las prioridades, te tranquiliza y elimina el estrés de no saber qué vas a hacer luego, qué paso vas a dar. A partir de que tú ya has terminado dedicarte a esa hora que es tuya, cuando llega la hora, por ejemplo, a las 7, que tú tenías que darte levantado, no solo te sobra tiempo, ¿de acuerdo? En el que te puedes tomar una ducha mucho más tranquila, desayunar bien, es muy importante el desayuno. Pero no me refiero a desayunar abundantemente, sino a desayunar aquellas cosas que realmente necesitamos y que nos hace bien al cuerpo. Un buen desayuno sería, por ejemplo, pues tu zumo de naranja, una tostada, fruta y acompañada de frutos secos, por ejemplo. Y luego, antes de salir de casa, es siempre bueno tomar lo que es un batido de estos que dicen de fuerza, que puede llevar brócoli, puede llevar espinacas, para no solo darte esa fuerza, sino esa vitalidad que tú necesitas. Entonces, una vez que ya hemos terminado nuestra rutina mañanera, hemos desayunado en esa hora que realmente es prácticamente como que nos sobra porque ya vamos más tranquilos haciendo las cosas, duchándonos del desayuno, preparando nuestra ropa. Si tenemos que ayudar a los niños para ir al cole, pues es mucho más fácil porque estamos más relajados, menos estresados y no estamos muy justos con el tiempo, por lo que llegamos al trabajo mucho más frescos, muchísimo más contentos y más productivos. Que es al fin y al cabo, la productividad en tu vida es lo que te va a ayudar luego a tener éxito, ¿de acuerdo? A conseguir otro trabajo, que si es lo que quieres, a crear lo que es una empresa, convertirte en emprendedora, porque te has preparado esa hora antes que te has dedicado a ti misma, ¿de acuerdo? y eso es mi rutina mañonera y esa es como la podéis hacer. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Para los que les gusta llevar también lo que es escuchar el audio, tenéis también este mismo vídeo en un podcast en mi página web www.curlimange.com donde podéis escucharlo, descargarlo y escucharlo, ¿de acuerdo? Clicáis, hay una opción que es pequeñita que os va a llevar a archivo ORG y ahí ya podéis descargar lo que es el audio para llevarlo pues con vosotros a donde vais al trabajo, a correr, para así luego poner en práctica lo que estoy hablando que es la rutina mañanera. Recordad que tenéis los cursos en Curlimange, sesiones de coaching en Curlimange y tenéis mi bestseller que es Libera tu mente que podéis comprar ahora mismo en Amazon junto a la tortuga del éxito que son dos libros estupendos que os van a ayudar a tener un crecimiento no solo profesional sino a nivel personal. Y tengo que hablaros especialmente también que no me olvido de nuestras recetas caseras para el cabello natural que ya sabéis que esta página nació a raíz de explorar mi cabello natural. O sea que para mí es un apartado por cierto un curso que es claridad aceptación del cabello natural y de tu persona en general. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por visualizarme. Muchas gracias por seguirme. Subir los dedos arriba para que ellos vean que yo estoy haciendo muy bien mi trabajo. Y nada y un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Curly Mange os voy a dejar abajo lo que es la dirección de la página web que es curlymange.com que ya sabéis que podéis hacer es una página renovada y sobre todo os voy a decir que ya podéis comprar vuestras tazas vuestras libretas de Curly Mange vuestras camisetas de forma directa. ¿De acuerdo? Sin tener que encontrar ningún tipo de intermediario hacéis un clic pagáis y yo os envío la taza. Así que nos vemos y muchas gracias y hasta luego. Os quiero. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!